Preparando tamales dulces en el pueblo, en el rancho, aquí se ve como se están moliendo a mano, al metate, la panela, la canela, los ingredientes. Los ingredientes son panela, masa de maíz, la canela, bicarbonato, rollo, el albusto, manteca de cerdo y las pasas. Le habla su amigo Isidro Pérez del canal C.Pérez de Sao. Espero que disfruten este video de tamales dulces, deliciosos y sabrosos del rancho. Gracias por ver el video. Ya la que no se, la panela que no se logramos derretirse, mamá lo va a pasar en el metate, lo va a moler con la canela. Gracias. 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 Gracias.